Hola, somos Medakairós. Gracias por visitar nuestro canal y os damos la bienvenida a este interesante vídeo donde vamos a describir la visión y sabiduría de la cultura tolteca. Este vídeo es un homenaje que deseamos realizar desde nuestro canal sobre los aspectos más relevantes de esta interesantísima tradición. Primero hablaremos sobre la filosofía tolteca en general y después repasaremos los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca que gracias al escritor don Miguel Ruiz son en la actualidad muy populares y venerados en todo el mundo por indicarnos el camino del crecimiento humano que nos lleva hacia la paz y la felicidad. La sabiduría tolteca es una antigua tradición espiritual y filosófica que se originó en la región mesoamericana en lo que ahora es México hace miles de años. Los toltecas fueron una civilización indígena que floreció antes de la llegada de los españoles a América. Aunque gran parte de su historia se ha perdido en el tiempo, su sabiduría y enseñanzas han sobrevivido oralmente y han sido transmitidas a través de generaciones. Los toltecas eran conocidos como los artistas de la vida, debido a su profundo entendimiento de la realidad y su habilidad para crear una vida armoniosa y significativa. Su enfoque espiritual se basaba en el reconocimiento de que todo en el universo está interconectado y que cada individuo es parte de una gran red cósmica de energía. Una de las enseñanzas más importantes de la sabiduría tolteca que es digna de destacar es la idea de que somos co-creadores de nuestra propia realidad. Según su perspectiva, nuestros pensamientos, creencias y acciones tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Por lo tanto, cultivar una mente clara y enfocada es esencial para manifestar una vida plena. Es decir, si tú eres feliz y vives en paz, el mundo es un lugar feliz y en el que vives en armonía. Los toltecas también enfatizaban la importancia de vivir en el presente y liberarse de las limitaciones del pasado y de las preocupaciones por el futuro. Al estar conscientes del momento presente podemos tomar decisiones con calma y sabiduría y así alienar nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Otra faceta crucial de la sabiduría tolteca es la idea de la domesticación del ser humano. Esta noción se refiere a como desde una edad temprana adoptamos creencias y patrones de comportamiento de nuestra familia, cultura y sociedad. La domesticación puede llevarnos a actuar de manera automática y reactiva, alejándonos de nuestra verdadera esencia. La sabiduría tolteca nos insta a liberarnos de estas creencias limitantes y a vivir de acuerdo con nuestra propia verdad interior. Un concepto fundamental de la sabiduría tolteca es la figura del guerrero impecable o guerrero del amor. Un guerrero impecable es aquel que es valiente, auténtico y comprometido con vivir en consonancia con la verdad y con los designios del amor. Es alguien que está dispuesto a enfrentar sus miedos y desafíos internos. Buscando siempre la expansión de su conciencia y su crecimiento personal. Sintetizando podríamos decir que la sabiduría tolteca ofrece el camino a seguir para vivir una vida con sentido, es decir, una vida auténtica y de plenitud. Su visión nos invita a abrazar la unidad de todas las cosas, vivir en el presente, liberarnos de nuestros miedos y creencias limitantes y así convertirnos en un guerrero impecable. Aquel ser que es capaz de encontrar la verdad y la plenitud dentro de sí mismo y venerar su conexión con el cosmos. Estas enseñanzas intemporales siguen siendo una fuente de inspiración en el siglo XXI para aquellos que buscan el autoconocimiento, el crecimiento personal y una mayor comprensión de la naturaleza humana y del universo. Los cuatro acuerdos son principios esenciales de la sabiduría tolteca que fueron popularizados por el autor mexicano don Miguel Ruiz en su libro Los cuatro acuerdos. Estos acuerdos o compromisos con uno mismo son una guía práctica para vivir una vida más auténtica, consciente y en armonía con nosotros mismos y con los demás. A continuación te describo cada uno de los cuatro acuerdos. 1. Sé impecable con tus palabras. Este primer acuerdo enfatiza la importancia del poder de las palabras que pronunciamos. Se trata de hablar con integridad y usar nuestras palabras de manera positiva y amorosa. Ser impecable con nuestras palabras significa evitar el conflicto, la crítica y negra. En su lugar debemos utilizar nuestras palabras para expresar la verdad, la bondad y la compasión. 2. No te tomes nada personalmente. El segundo acuerdo nos recuerda que la mayoría de lo que otros dicen y hacen no tiene nada que ver con nosotros, sino que es un reflejo de su propia realidad, creencias y emociones. 3. No debemos permitir que las opiniones y acciones de los demás nos afecten personalmente. Al liberarnos de tomarnos las cosas personalmente, podemos evitar el sufrimiento innecesario y mantener nuestra paz interior. 3. No hagas suposiciones. Este acuerdo nos insta a dejar de hacer suposiciones sobre los demás y sobre las situaciones que enfrentamos. 4. A menudo nuestras suposiciones están basadas en nuestras propias percepciones y creencias, no en la realidad objetiva. En lugar de asumir, es mejor preguntar y comunicarnos claramente con los demás para evitar malentendidos y conflictos innecesarios. 4. Haz siempre tu mayor esfuerzo. El cuarto acuerdo nos invita a dar siempre lo mejor de nosotros mismos en todas las situaciones. 5. Esto no significa ser perfecto, sino más bien hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el conocimiento y recursos que tengamos en cada momento. Al hacer siempre lo mejor que podamos, liberamos la necesidad de juzgarnos a nosotros mismos y nos sentimos satisfechos con nuestros esfuerzos, sin importar el resultado. Los cuatro acuerdos nos ofrecen una valiosa guía para vivir una vida más auténtica y libre de sufrimiento innecesario. 6. Al adoptar estos principios y aplicarlos en nuestra vida cotidiana, podemos experimentar una mayor paz interior, una mejor comunicación con los demás y una mayor armonía en nuestras relaciones. 7. Estos acuerdos nos recuerdan que somos los creadores de nuestra propia realidad y que podemos elegir vivir con amor, verdad y compasión en cada momento. 7. Gracias por unirte a este homenaje que nuestro canal Medakairós ofrece a la sabiduría tolteca. 8. Que la luz y el conocimiento interior guíe siempre tu camino. 9. Un verdadero placer compartir contigo estas enseñanzas. 10. Te invitamos a compartir esta meditación con amigos y familiares para que esta bella comunidad consciente que estamos co-creando entre todos siga creciendo y así dibujar un nuevo mundo de armonía, felicidad y amor. 10. Bendiciones. 10. Bendiciones. Gracias por ver el video.